Nada de perder, me siento enamorado Y se me abrió la inspiración al asalto al curador De los ya puedo ver a mi infancia sonriendo A ese yaquito descalzo, el monte el sol latiendo Ya queriendo desvolver cuando uno anda lejos Nuevamente la familia eva ruidos a mi voz Y espero que llegue hasta vos esta simple chacarera La dueña de mi corazón que se vibra de esta escuela Y voy para el mejor lugar para cantar y guitarrar Para llenarme de amor voy abriendo cantar ganas Allí me espero con lo bien, pinito y empanadas La casa de mis abuelos y el patio de piedra Me desborda la emoción, la fe y el sentimiento Cuando te canto con pasión, Santiago del Estreo Espero que llegue hasta vos esta simple chacarera Y la dueña de mi corazón que se vibra de esta escuela Y la dueña de mi corazón que se vibra de esta escuela Muchas gracias Muchas gracias Estamos presentando temas Que conforman nuestro primer disco Que está próximo a salir Esto es un adelanto La chacarera anterior se llama Igual que el fuego Este se llama la dueña de mi corazón Y vamos a ir reclando nuestro repertorio De la mano de temas propios Una propuesta nueva Y también los clásicos tradicionales Como por ejemplo este que sigue ahora ¡Gracias! 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 Los carabatos de Chihuahua y Chihuahua La broma de tus piel flora Me fuma la huella Y el visor coloreando Está mi adorno en la tierra La broma y el vicky gente están madurando Y por solo en los ceros están las rocas lo grande Presenta el calor su flor también pura Mientras que la broma ya se abre de madura Mientras que la broma ya se abre de madura Mientras que la broma ya se abre de madura Mientras que la broma ya se abre de madura Mientras que la broma ya se abre de madura Y el vicky gente están madura en medio de los locos siempre veremos un turno como vuelos de hachas de maravos y de dios los bordes de la vida el monte de grito está como alguien de palo como los carabazos de Chihuahua y Ricardo